Hola amigos, en este video les mostraré cómo configurar la alarma en un reloj inteligente. El primer paso es conectar el reloj a su teléfono inteligente utilizando la aplicación recomendada. Si aún no lo ha hecho, puede encontrar un video al final de este video sobre cómo conectar su reloj inteligente a su teléfono. Mi Smartwatch usa la aplicación Fit Pro. Si tu reloj inteligente no utiliza la aplicación Fit Pro, deja un comentario a continuación y te guiaré. Abra la aplicación Fit Pro y siga los pasos que se muestran en la pantalla. Ahora puedes configurar la hora y el día de las alarmas. El reloj inteligente vibrará en el momento de la alarma. Aquí hay una lista de reproducción con todas las diferentes configuraciones de este reloj inteligente. Gracias por ver este video, suscríbete a mi canal.